Las varices son una dilatación de las venas, principalmente se da en las extremidades inferiores. Médicamente se conoce el problema como insuficiencia venosa crónica. Es una enfermedad de las venas que se condiciona por varios factores. Pueden ser desde hereditarios, el sedentarismo o una disfunción a nivel de las válvulas. Sus principales causas pueden ser una disfunción valvular en el mismo trayecto de las venas, una obstrucción o una disfunción de bomba a nivel de las extremidades inferiores. Se clasifican de acuerdo a una categoría clínica. Hay muchas clasificaciones. La más utilizada es la categoría clínica, que es el CEAP. Ese lo clasificamos del 0 al 6, donde tenemos que el 0 es un paciente que no tiene ninguna evidencia de enfermedad venosa, sin embargo presenta síntomas. En el estadio 1 tenemos teleangiectasias, que son conocidas como las varículas. En el estadio 2 ya el paciente presenta una dilatación clara de las venas de más de 3 milímetros. En el estadio 4 hay dos formas de estadio 4, que es la forma A, donde únicamente hay hiperpigmentación de la piel. Y en el estadio B, donde la piel se hace más gruesa, conocida como lipodermatoesclerosis, que pueden llegar a condicionar una úlcera. El estadio 5 de esta clasificación es conocido cuando hay una úlcera ya cicatrizada. Y el estadio 6 es cuando hay una úlcera activa. Y el estadio 5 de esta clasificación es conocido cuando hay una úlcera.